Subtitulado por Jnkoil 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 Casquillos, llévala. A ver, una foto de... El director. Parece que se ha imaginado como un tipo de líder supremo. Vamos a abrir este casillero. Vamos a ver cuál será la clave. Pero parece que era importante lo que os daba. No hay otra combinación, tal vez. Creo que está muerto. Estas personas de Crawford probablemente cerraron esto en algún lugar. Ok, ¿cómo es la chicos? ¿Tienes alguna ayuda? Gracias, pero creo que casi estamos. Estamos cuidándolo. No te preocupes. Tanto tú como ella, ¿no? No me deja seleccionar a Krista. ¿Estás seguro que ustedes no necesitas ayuda? Estamos cuidándolo, Lee. No te preocupes. Vale, vale, vale. A tu rollo. Yo sigo al mío. Ahí está la salida, pero no me puedo ir sin... ...me acompañante. ...como que pasa un poco de mí, ¿no? Tampoco funciona el bebedero. ¿El bebedero? ¿Y el otro? No funciona. Tampoco. Tampoco. Pero sí que están ahí clavados. Y este no sé qué hace aquí. Está muy raro. Están aquí clavados. Voy a ir por la parte de atrás, que es lo único que puedo hacer. Me la tiro para allá. Esta debe ser la puerta al alivio, donde está el auto-shop. Pero ¿dónde está el alivio? Mojila tiene en el pasillo, pedazo de capullo. A no ser que sea un horólogo gráfico. Y junto con el otro... ...amiguito están en el pasillo. Bobby, ¿estás aquí? ¿No se están deteniendo la trampa? No creo, ¿no? Supongo que no voy de ese camino. Miremos por ahí. Las entregas allá atrás. El auto-shop debe estar por este camino. ¿Eh? Algo ha pasado por detrás. No me fío... No me fío de nada. No, es que... Esto va a ser... Vamos a volver... Tú verás cuánto ruido. Lo siento... Está cerrado. Debería no llegar demasiado cerca. ¡Lea! Él es mío. ¿Dónde estás? ¿Qué hace? Parece que le tiene odio a este... ...le tenía que conocer o algo. ¿Molly? ¡Molly! ¿Qué? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Ya está muerto. Creo que podrías descansar. ¡No me digas lo que hacer! Si te matas a Geeks de tu camino, yo los voy a matar a mí. ¡Joder! Está usando medicamentos. ¿Algo tipo de científico o doctora, tal vez? Sí, bueno... ¡No es maldita! ¿Nos encontraste? Sí. Pero las puertas de garaje están cerradas. No se levantan. No es un problema. Vea lo que encontré. Oh, sí. Eso funcionará. Ops. Has hecho mucho ruido. No me matas a Geeks, has hecho mucho ruido. Venga. Vamos, 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 dale al gato con alegría. Y todavía se mueve. Vale. De momento estamos medio seguros aquí. Oye, lo de antes... ¿Algo que necesitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me vino en ese rostro. Me trató de tomar un beso de mí. Así que me cuidé de mi negocio. ¿Qué? ¿Tienes un problema con mi matar a Geeks? No. Parece que te pareció que te has ido a la ciudad con él. Un poco más de lo que necesitas. ¿Qué es eso? 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 A ver... ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Observar, observar, observar... Puerta de la oficina... Vamos a mirar. A ver... Bueno, puedo ver dónde debería estar la batería. Pero no. Perfecto. Una cosa menos. Y aquí... Tendremos que hacer bajar esto, ¿no? Manguera hidráulica. Parece que son los huesos para los hidráulicos. Y esto para... Tocar el panel. Sin electricidad. Sin electricidad... Lo vamos a pasar mal. Vamos a conectar la bandera. Hay que cortarla. Molly, déjame tu pincho. No. 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 Qué bueno. Norma. No. 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 Hay que pitirar, hombre. No. No. Si, vamos a ver que... Hostia, terminales. Una... Estoy quitando la tuerca. Joder, hay que aguntar más abajo. Tiene que jugar. Está cerrado. ¡Tengo esa cerrada! Hostia, puta. Eso, hijo. Tú no corras. ¿Para qué? ¿Y ahora qué? Uh, qué fiesta. Tenemos aquí monta. Por arriba. Está cerrado. ¡Suscríbela! Vale, ya ha llegado el gancho y yo. La mano. Bien. Vale. Eso no merece un trofeo. Vale. Bien. Entonces, ahora estamos en la ropa. ¿Has nunca parado de quejarte? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es lo que estás? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? No sé. No sé, hombre. ¡Hostiazo! Oh, sí. Es la buena muerte. No le dirá mal a tiempo. Usted ha muerto. Usted ha muerto. Usted ha muerto de una caída y rotura de patas muy rica. Bien. Bien. Entonces, ahora estamos en la ropa. ¿Has nunca parado de quejarte? ¡Vale! Hostia, le tengo que dar la mano en el momento exacto, ¿eh? Pero es que es complicado. A ver si no me estrelle por segunda vez. ¡Vale! ¿Qué estás, chico? ¡Vale! No lo sé, hombre. Eso ha sido la buena. Bueno, aparte es que me gustaba ver cómo se rompía la pierna. Por curiosidad. Seguimos cargando y avanzando, pero no nos dan los dos trofeos que necesitamos. Bueno, los tres, en realidad, que quiero sacar hoy. Aunque ya tenemos una de las tres cosas. La batería. ¡Vale! Luego. Algo que tengo que hacer primero. ¿Qué? Te encuentro luego. Espera, todavía tienes la batería. ¿Qué cabrona? Bueno, pues estamos como estábamos. Sin batería y jodidos. ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Y el Ben ahí mirando. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me la hacha! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No lo sé. Bueno, tenemos combustible. Nos falta el motor, que nos ha engañado un poquito Molly. No le va a hacer mucha gracia a este, cuando lo sepa. ¿Estás de vuelta? Sí, y también lo hemos hecho muy bien. Buen trabajo, Kenny. ¿Cómo estás haciendo con esa puerta? No tan bien. Aquí, le doy una mano. ¿Tienes la batería todavía? Sí, Molly tiene. Debería estar aquí pronto. Debería estar aquí. ¿Brie? Hey, Lee. Gracias por toda tu ayuda abajo. No creo que nos hicimos sin ti. No hay problema. Estamos todos en el mismo equipo. ¿Tienes un cáncer? Tiene cáncer. Súper gracioso. Bueno, no me voy a encarinar mucho contigo. De todas formas, no eres mi tipo. A ver, voy a ver cómo le va a la pequeña de la clase. Sí. Tienes ganas de ser triste. Esta mesa es como las que tenemos en mi escuela. Sé que es raro, pero me extraño lo que me extraño. No es raro de todo. Así lo hago. Pero tú no has estado en la escuela desde siempre. Hey, no soy tan viejo. Y yo era una profesora. ¿Recuerdas? Historia americana. ¿Dónde está Molly? Ella tuvo que ir a correr en el aire. Ella va a volver pronto. Espero que esté bien. Yo también la espero. ¿Crees que las cosas siempre serán normales de nuevo? Justo como lo que estaban antes. Recuerda lo que dijo la madre muerta. Y ahora está muerta. ¡Hala! Ahí te quedas. Vamos a ver cómo le va a Mr. Ben, que está afuera. ¿Qué tal? ¿Y qué todavía necesitamos? Ya tenemos el combustible en la batería. Una vez que descubrimos la medicina, estará bien. ¿Dónde está esta batería que encontraste? Molly tiene. Ella se cayó para hacer algo. Bueno, mejor la traer aquí. No sé por qué te confiaste a esa chica con ella. No sabemos nada. Ella salvó tu vida, ¿no? Sí. Pero ¿qué ha hecho para mí tarde? Este tío es un malafollado. No, espera. Hay algo que puedes ayudarme con. Algo que ha estado en mi mente. Puedo usar tu opinión. ¿Qué es? Es Kenny. Desde que he ayudado a trabajar en el barco, he tenido que conocerme un poco mejor. Es un buen hombre, ¿sabes? Y me está haciendo saber lo que sé. He estado pensando en decirle la verdad. Ben, vamos. ¿Esto de nuevo? Es mi culpa que Duck y Katcha se murieron. Si no me hubiera sacado en el motor, todavía estarían vivos. ¿Cómo debería llevar algo así? Tengo que decirles. Díselo, hasta que te mate. Mira, Ben. Realmente no tengo tiempo. No lo entiendes, Lee. ¿Qué debería hacer cuando él habla de Katcha y Duck? Solo llena y pretendía que no es mi culpa. No puedo hacerlo nada. Tío. Deja de empañar. Por fin se ha callado. ¿Y ahora qué? ¿Qué están haciendo con esa puerta? Es más lentamente que me gustaría. No te preocupes. Vamos a abrirla. Creo que. Bueno. No sé si es ahí a su rollo. Oye, ¿alguna muñeca le puede gustar a la niña o qué? No, no tengo pinta. Son escalofriantes, la verdad. Una mierda muñeca. Pues poco me queda hacer aquí, la verdad. Como no se la fuera. Me he dado un paseo más que veo. Vamos a darnos un paseo a ver si encontramos a los que faltan. Un... Que fueron agarrados por un medicamento. O Molly. Que siempre a la vez... No era mala. Pero como que el callejón al taller está por ahí. Pero si ya hemos ido por la batería. ¿Qué me estás contando? Es que aparecen los personajes y desaparecen cuando quieren. Ya. Hay que tratar la cajera. A ver como les van a los de la medicina. Hostia puta. Me parece que no les va muy bien. Ups. No se de donde sacaste hombre tantas balas. ¿Qué coño? Sí, para eso no estoy aquí porque me lo han cargado. ¿Qué pasa? No hay nada. Se puede forzar. ¿Cuántas combinaciones puede haber? A ver, tiene que estar escrito por algún lado. ¿Qué es esto? Una máquina de copiar. No que no importa, no hay poder aquí. Solo un montón de papas. No combinaciones de seguridad. Un teléfono. Un archivo médico. Una máquina de copiar. Ana, Krista, ven a ver esto. Este es el día 82 desde el desnudamiento. 1547, Dr. Logan, consultación de pacientes de Ana Correa. ¿Por qué estás grabando esto? Regulaciones. Oberson ha ordenado que me mantenga registros de todas las examinaciones y consultaciones. Necesito que te abrarte, Ana. El sonograma confirma que estás pregnant. Está embarazada. Como ya sabes, las reglas son muy claras. La terminación ha permitido que... No tienes que decirle. Decirlele que era solo nausea. Pero me dieron algo para ella y se fue. Este es mi problema, no el de vos. Si Oberson descubre que concedo evidencia de una embarazada, estoy desgraciado, pero estas son las reglas. Te daré un seditivo. Te daré la clave. No quiero la procedura, quiero a mi bebé. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Ana, no tienes una opción. Ahora, si te gusta, puedes tomar un poco tiempo con esto. Pero necesito que te vuelva no más tarde que mañana. O no tengo opción de informar a Oberson a mí. A ver, se lo carga antes de... Oh, se lo carga antes de escribir la clave. Mierda, no lo he escrito. Me cago en... Estaba a punto de escribirla. Mierda, casi lo teníamos. ¿Qué tipo de lugar era este? Como Mali dijo, la peoría. Lee, quizás hay otro tape. Tenemos que seguir mirando. Creo que reconozco a ese doctor. Él fue uno de los walkers en la alley por la auto shop. Quizás deberías buscarlo. Ver lo que tiene en él. Que lo... Que lo caché. Me la voy a jugar. En los cajones no hay nada, ¿no? Era muy bueno. ¿Habéis ya chequeado estas cajones? Sí, Lee. Nada en él no hay que tomar. Joder. ¿Qué es esto en el piso? Una ecografía. Sonograma. Me pego un tiro. Qué putada, tío. Hay sangre de hidro en este printout. Y en el piso. Parece que hay un tren de la casa. De la casa a la cámara. Ahí, ¿no? Entonces, fuera la puerta. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Ya se limpió. Vamos a tener que ir al callejón, jugándonos al pellejo. Ahora venimos con la cinta. De momento aquí fuera no tendremos que tener peligro, ¿no? Al principio Cuanto muerto Vamos a ver el callejón Callejón, digo A ver que encontramos allá atrás Está todavía ahí el muerto Eso no tenés que haber visto antes ¡Capullo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te ha revisado? ¿La ha frotado? Si los muertos que estaban aquí ya no estaban Te voy a pisotear la cabeza Esta es la de la taquilla Nunca sabemos cómo llegamos Pero seguro que estamos otra vez aquí Exactamente Porque no hay camino Posible Vamos a abrir de la taquilla primero Tiene que ser este Hombre Que caja fuerte Lo iremos O sea que cinta la iremos Lo tendremos que adivinar Yo voto por la de La de Logan primero Echar un vistazo por si acaso Ah bueno que van por orden Pues nada Como me va a abrir ¿Tienes que decidiste? ¿Tienes que decidiste? Pensaba que dijiste que no tenía una escolha Bueno, tecnicamente lo harías Puedes terminar la embarcación O dejar a Crawford Claro, eso sería una sentencia de muerte Para vosotros y a tu hijo no nacido Tal vez eso es lo mejor Llegué la noche la mañana pensando en esto ¿Por qué intentamos sobrevivir? Para seguir viviendo? Si esto es lo que nos da 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 Si te aprecia Doctor, no te pongo Por favor, me ayúdame Tal vez un día Cuando cosas son diferentes Puedes intentarlo nuevamente Pero para ahora Hoy tenemos que hacer esto Vamos Yo se le pago No lo sabía No, no, no No, no No, no No, no No sabía Bueno, tenemos unos cuantos dígitos, ¿no? Y la otra cinta Y la otra, ¿qué pasa? Que sepamos ¿Qué pasa ¿Para que? ¿Para que? ¿Qué pasa? No hay nada No hay nada ¿Para que... Especiales Que te apresen ¡Suscríbete a los meds y nos vamos a salir de aquí! ¡Nos estamos en negocio! Antibióticos, morfina... ¡Nos vamos a tomar lo que podemos llevar! Ok, creo que estamos bien. Esto es más que suficiente para tus personas y a mí. ¡Vamos! Sabemos que encontré un tercero en el coche de fuera. Tal vez hay algo más allá. ¡Nos tenemos los meds por Omid! ¡Eso es todo lo que me preocupa! ¡Nos vamos a volver a la sala de aula! ¡No te preocupes! Yo voy a verla, que seguro que es clarividente. Sobre Molly, seguramente. Vamos a ver la cinta de Molly. Y ya salimos de dudas. Seguro que es sobre Molly. Cuando se lo cargo es por algo. A lo mejor... ¿Sería Molly? No... ¿Qué coño? Hostia, Molly... Escucha... Como divertido como esto fue... Tengo que poner un parque para este pequeño arreglamento. Este es el último que te puedo dar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Overson tuvo a alguien aquí ayer tomando un inventario. Él está realmente rompiendo. No puedo riscarlo. Solo no puedo riscarlo. Tengo un acuerdo. Sí, tuvimos un acuerdo. Tengo un acuerdo. Tengo un acuerdo. Sí, tuvimos un acuerdo. Tengo 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 un acuerdo. Eso es el camino de Crawford, ¿no? Tengo un acuerdo. Hombre, es que Molly... Molly tiene su... Su cosita... ¡Eh! ¡Mírala! ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, 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 no... No, no... No, no, no... ¡Ezad! Dije que había historias sobre Crawford, nunca dije que era así que sabía de ello. Nunca mentí a ti, y aun si lo hiciera, ¿qué? No le doy a ti nada. Te salvaste mi vida dos veces, pero no me puedes decir la verdad. ¿Estamos realmente vamos a hacer esto ahora? Creo que eso es para ti. Yo vivía aquí con mi hermana. Ella era 14 años. Cuando los muertos empezaron a caminar y Crawford se cerró. Se parecía un buen negocio a la primera vez. Nosotros estábamos todos los que necesitábamos. Entonces las reglas empezaron a bajar. Ninguno que no pudiera justificar su lugar y su mantenimiento. Ninguno que necesitaba cuidar especial. Mi hermana era diabética, y por las reglas de Crawford, eso hizo ella una liabilidad. Lo mantuve un secreto. Mantuvela segura por lo largo que pudiera. Pero en el final, no podía protegerla. Eso es cuando me salí. De hecho, no puedo controlar su hijo. Ellos han hablado siempre de la que trabaja su sistema. Como que nada fuera mejor que convertirla uno de ellos. Pero vi lo que ya habían convertido. NoANDObbIE hubiera visto eso antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que vinieran y coseré a mi hija de cerca. Esto es todo lo que tuve la habrá quedado. Una imagen. No tengo tiempo para tomarla antes de salir de Crawford. Solo lo quería, ¿ok? Vale, vale, vale. Tienes tu foto, pues... ¡Hala! ¿Qué diablos? Creo que es nuestro camino de salir de aquí. Creo que va a pasar algo. ¿Dónde están en la venta? Pero si eso estaba en la puerta. Muy bien. Muy bien. Los zombies. Y listo. Todavía con la tiga no me reparte. No he sido yo. Todavía con la niña. No se me ha venido a tiempo. Es que ahora lo más tonto... ¿Quién se le ocurre quitar la protección de la puerta? No se le ocurre. No se le ocurre. No se le ocurre. Bien, hablamos de esto. No, espera. Quiero saber qué significa. ¿Qué significa que esto es todo tu culpa? No se le ocurre. 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 No tenemos tiempo para esto ahora. No se le ocurre, Lee. No puedo hacerlo más. No tiene tiempo para saber. ¿A ver qué? Meustó como pareció, colocando a todos en peligro. Ve a bypass Kacha y a Duck fue solo yo. Yo, o ¿me? Ah, me acuerdo que están escuchando Ah, tiene que preguntar ¿Qué estás diciendo? Fue yo quien hizo el negocio con los bandidos en el centro de la motora Y dejando los suplices Yo pensaba que podría mantenerlos de nuestras espacias Cuando se descubrió, es cuando se atacaron Y es cuando Duc No matan ¡Ay, niño! ¡Has un barco de muerto! ¡Kimi! ¡Yo dije calma el barco de muerto! ¡Wow! ¡Bueno grupo que tienes! ¡No es el tiempo, madre! ¡Si! Si este mierda cree que está en mi barco Después de lo que hizo, está fuera de mi madre ¡Eres de mi madre! ¿No escuchas mi, mierda? ¡Vamos atrás y ¡pumpe! ¡Vas sabes que Ben no significó ningún mal. ¡Está solo tratando de ayudar! ¿Y yo no puedo dar una mierda sobre sus buenas intenciones? ¡El barco no es suficiente para todos! ¡Alguien tiene que dejarse detrás! ¡Muchas bien ser este pedo de mierda justo aquí! Bueno, yo voto y dejamos. Lo siento, Ben. Sé que lo dices bien. Pero todo lo que quiero hacer es regresar a Owen Y lo metas en riesgo. Espera. ¿No obtengo un voto? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ben es bonito! Es mi amigo. No dejamos amigos detrás. Es mi voto. ¿Qué pasa? A ver si queda. A ver si queda. ¡Ven se queda! ¡Oh, tú ya no sirves! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Ay, ay, dale! ¡Qué rico! ¡La he quitado arriba! ¡Hala, sí! ¡Hala, esa ya no entra! ¡Esa ha sido la eliminada! Te eliminaron, amiga, por estar en lo que no tenías que estar. ¡Esa ha sido la eliminada! ¡Ven por culo! ¡Mucho para la armadura! ¿Qué hay más de eso? ¡Un parque de rounds! ¡Esa es todo! Todo se cierra. ¿Tienes que cerrar esa puerta detrás de nosotros? ¡Puedo! ¡El lock se fue rompido! ¡Muy bien! ¡Muy bien bien! ¡Vamos! ¡Hay que haber un camino arriba! Pero he dicho que a la niña le hubiera gustado. O sea que... ¡Oops! ¡Sali de equivocada! ¡Por aquí no! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Atrás! 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 ¡Tengo un arma infinita! ¡No voy a regresarla! ¡Ups! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Mi pierna! Vale, no hay nadie. ¡Mi pierna! ¡Sube! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mi pierna! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Ay, quietecitos! ¡Pero buenos niños! ¡Uff! ¡Vale! ¡La niña! ¡Aron! ¡La niña me está salvando, pero... ¡A cortar cabezas! ¡Hijos de puta! ¡Fuera de aquí! ¡Y tú también! ¡No! ¡Quita, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Ara abajo! ¡Toma, gala! ¡Uff! ¡Uff! ¡Estoy de miedo! ¡Estoy de miedo! ¡No! ¡Nos podemos encontrar un camino hacia acá! ¡No llegaste a la ciudad por la rueda, ¿no? ¡Sí! ¡¿Por qué? ¡Porque el tren se va! ¡No se preocupe! ¡Puedo ver el suelo donde salimos de aquí! ¡Creo que podemos hacerlo! ¡Bueno, ¿qué estamos esperando?! ¡Vamos! ¡Vamos! La campana de la muerte. ¡Hostia! ¡Oh no, Ben! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Encima que voy a estar cortí! ¡Ese te asustó! ¡Vamos! ¡No! ¡Cabrón! Después de todo lo que he hecho por ti, maldito mamón. ¡Una polla! Tú no te vas de aquí. ¡Porque quiero que haya discusión! Si no, no mola. ¿Por quién doblan las campanas? ¡Por mí! Y por Ben. Y por la niña que te tiene cariño. Si no fuera por ella, te habría dejado tirado. Como una colilla. Es la niña que te tiene cariño la que te ha salvado, en realidad. Porque por mí... ¿Todo bien? ¡Oh, a mí! ¿Qué le pasa a mí? Vaya, que no hemos hecho por nada, ¿no? Ahora se la come. Y otra menos. ¡Krista, no! ¡Vuelve! Nunca debería haber dejado a ti. Estoy muy desculpa. ¡Krista, salga de él! Ya está. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Hey! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay! Tengo trabajo para hacer. ¡Ok! Con un poco de suerte, deberías comenzar a sentir mejor pronto. Voy a estar aquí por unas horas más para ver a Ubin. ¡Dame saber si necesitas algo! ¡Gracias, Doc! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Podería que ahora es el buen momento de CAL estar con un poco con dinámica, en priveta. призelen ser un don Subm Metro. Siento mucho lo debí, tío. Pero bueno, con tanta azúcar, habrás educado. Quarto engineer el jabón de Israel. ¿Quieres saber la parte worse la parte? ¿Qué? No me siento mucho. Quiero decir, no me siento suficiente. ¿Debería que no se rompiera sobre lo que sucedió a ella? Esa es la forma que yo estaba cuando perdí a mi hija. Cuando perdí a mis amigos en esas primeras semanas. Pero ahora, es como si tomo algo así en marcha. Y esto es lo que nuestro mundo es ahora, y mejor nos acostumbramos a ello. ¿Qué querías hablar conmigo? ¿Qué querías hablar conmigo? Sé que te preocupes, Clementine. ¿Quién puede ver eso? Y sé que quieres lo mejor para ella. Pero este plan de tuyo, poner a todos en un barco con no destino, ¿Crees que esa es la mejor oportunidad de encontrar un lugar donde pueda ser segura? Porque no. Así que quiero hacerle un oferta. ¿Qué tipo de oferta? ¡Nos vemos! ¿Crees que los bajan? ¿Si? ¡Easy! No me voy a separar de ella. No es tuya. No intentes entrar entre ella y yo. Alguien. Se va a terminar muerto. ¿Me escuchas? Pregue de mi manos. Es mi futuro. No lo puedo dejar... a manos de nadie. Hey, ¿Vas a ir a algún lugar? Sí, voy a salir. Solo quería decir gracias... por todo. Ha sido divertido. ¿No te ven en el bote? Segura. No segura. Me he hecho mejor en mi propia. Bueno, pues... No tengo mucho por adiós. ¿Me ayudas a otros? Claro. Cuidado de ti, Molly. Tú también, Lee. Qué bonito es el amor. Bueno, pues una menos de los que preocuparnos. Cuidado de cuidar a esa pequeña chica. Sabes que ella piensa el mundo de ti. Buena suerte. Buena suerte. No tiene nada que ver con suerte. ¿Qué tendremos a hablar con ella? Hey, sueño. Kenny está trabajando en el bote. Sé. ¿Qué vamos a hacer? Después de lo suerte. ¿Dónde vamos a ir? En otro lugar. En otro lugar mejor. En otro lugar mejor. Clem, honey. ¿Qué pasa? ¿Ben va a estar bien? No parece igual. No parece igual, desde que regresó. Ben es un buen chico. Creo que se siente culpable de algunas de las decisiones que ha hecho. Se siente como un desastre en el resto de nosotros. No hay que ejercitar. Si, primero acabamos de ir a la noche. ¿Vamos a ir a la noche ni siquiera para encontrarme mis padres? No hay que ir a la noche. Lo quiero, Clint. Pero no creo que tendremos tiempo. No hay que ir permanentemente. Lo que nos deberíamos de pasar de este momento. No hay que ir a la noche. No hay que ir a la noche. No hay que ir a la noche. Muy pobre, hombre. Los padres están más tiesos que la mojaban Asúmelo, ya era hora que lo asumiera O se va a dar cuenta de... Ah, digo, como la llame y no esté el otro Es que ha dormido mucho tiempo Está dejado tirado con una colillada Te ha dejado tirado, chavalín A ver... Al día siguiente, otro trofeo Nos queda el último de... De por el capítulo Antes de cogerlo vamos a echar un vistazo para asegurarnos que solo nos queda... No se actualiza Ahora... Actualizará si quiere, claro A ver si puedo arriba del todo Y nos quedaría el de completar el episodio 4 en cada esquina Así, vamos a terminar el episodio Ahora nos vamos acercando a la hora Estamos a punto de terminarlo Me la han quitado, seguro No se actualiza No se actualiza Así, vamos a terminarlo Esto será el que me atacó. No... 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 Lee? Lee? ¿Estás allá? ¿Estás aquí? ¡Lee! ¿Estás malo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No es seguro! ¡Lee! ¿Dónde está Clementine? ¡No está en su habitación! ¡Vernon no está en la casa! Se la llevaba el vermo, seguro. ¡Es mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No hay tiempo para preocuparme! Clementine's gone ¿No hay la oportunidad de que ha cambiado solo en su propio lugar? No. ¡No! Entonces quién lo sacó? No, no. La última noche, Vernon llegó a mí y le pedió a tomarla con él. Dice que ella sería mejor. ¡Ah, madre de mierda! ¡Lo sabía que no podíamos recuerdarlo! ¡Dónde está, fuera, tenemos que encontrarla! ¡Soko! ¿Qué tienes de nosotros? ¡PC! ¡Tú dices! No tenemos mucho tiempo. Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si nos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Nosotros somos todos responsables por Clementine. Y en tu condición, no podrías hacerlo para ella en tiempo. Ella necesita nuestra ayuda. Toda nuestra ayuda. De verdad. No podemos dejar que te haga esto solo. Así que eso se sienta. Vamos a buscar Clementine juntos. ¡Sí! ¿Qué estamos esperando? Gracias. Gracias, chicos. Me aprecio. Realmente. ¿Y tú? ¿Me ayudas o te pidas? Este me ha tirado. No puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda. ¡Por favor! Lee, sé que tu tenías mi espalda cuando nos juntamos. Realmente has mirado a mí y a mí. Pero desde entonces... has mirado a mí más tarde que tus amigos. Lo siento, pero estás en tu propia. ¿Qué es lo que tú, Ben? No lo sé. Pero... Lo que tú crees es lo mejor. Depende de tirar algo que quieras. ¿Puedes hacer esa decisión para ti, Ben? Tienes que decidir a mi espalda. Tienes que saber que el tío iba a tirar. Tienes que ir. Tienes que estar bien a mí, Lee. Incluso cuando no ha sido fácil. Lo que sea que puedo hacer para ayudarte, puedes contar conmigo. Bien, chicos. Vamos a encontrar a Vernon. Y ver si él nos llevó. Vamos a ir. Needle un poco. Voy a enviar el barco por el río. Probablemente puedo esperar ahí hasta que te vuelvas. O al menos hasta que la noche te salen. ¿Va a tuplantar? Me anteriores. Algunas. Sí. Podremos saber qué hacer de eso, cuando el tiempoaniece. El botón se va a pillar con el bote. Vamos, chicos. Vamos. Bueno, bueno. Me llevo... Tres. Nada más que no deje al otro moverse Porque si no Y ahí está, penúltimo Penúltimo capítulo de The Walking Dead El siguiente El último capítulo lo empezaremos en un próximo vídeo Pero antes vamos a ver como se desen... El desenlace de este Como acaba Cabrones, quiero a la niña No hay nadie Me parece que no Que no tendrás contestación Ahí fue yo, ahí fuera, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué奇 tu? ¿Qué es eso? ¿Qué quiera de mí? Continuará En The Walking Dead de Episodio 5 El tiempo se agota Bueno, vamos a ver Las decisiones Por lo que se ve, hay dos decisiones Que no suele tomar la mayoría Y tres que sí suele tomar La mayoría La primera decisión Que casi siempre toma todo el mundo Es Que yo maté al niño Que estaba en el ático En vez del otro cabroncete Que nos ha dejado tirado, el Kenny Que he descubierto la mordida del grupo Eso es lo que la gente más hace Y también Que fui racional y honesto Con verlo Lo negativo es Que me llevé a Clementine Y no la dejé sola en casa Me la llevé conmigo Y que Lo salvé Cuando mucha gente Lo dejó que se estampara En ese sentido He sido bastante protector Y continuamos Para ver Quien acompañó a Lee Pues bueno La verdad que Muchísima gente Un 16% De la gente Se lleva al grupo entero Incluido al cabroncete Del Kenny Un 14% La segunda Minoría Es Ah no Hay alguien con un 18% Que se llevan solo a A Kenny a Lee Un 14% Lleva todo el grupo O sea Un 14% Lleva a casi todo el grupo A A los 4 Otro 13 Un poquito menos Sustituyen a Ben Por el otro Un 10% Solo se llevan a Ben Un 11% Se llevan a esos dos Y un 6% Se quedan solos Bueno Somos la tercera opción Por lo que veo Un 18% Va acompañándose A un Kenny Un 16% Todo el grupo Y nosotros somos La tercera opción Bueno Sabiendo 8 De 8-3 No está mal Y bueno Eso será En el próximo vídeo A la vuelta de cada esquina De mientras Lo dejamos hasta aquí Después de una horita Con el episodio 4 terminado Continuaremos con el episodio 5 Terminando Ya el episodio 5 Terminaremos el juego Aunque todavía También nos quedará El de los 400 días Como podéis Observar Ya solo nos queda Un capitulito Que es el El último Con un 80% De trofeos Ya solo nos queda Este último Capítulo 5 Con sus correspondientes 7 episodios Más El El Completar el episodio 5 Y nada Como siempre Luego nos quedará Los 400 días Ya veremos A ver Que hacemos Me despido Nos vemos en un próximo vídeo Y directo lo que sea Que lo paséis Muy bien Nos queda ya un poquito De este Working deed Nos vemos Adiós Vamos a ver Nos vemos en un próximo vídeo